Muchas gracias, samba La noche en que te besé Estrellas en tu mirada Robé la miel de tu boca Que mis labios endulzaban Robé la miel de tu boca Que mis labios endulzaban Fue un bello otoño de abril En el que tú me jurabas Quererme hasta morir En tibias brazas al alba Quererme hasta morir En tibias brazas al alba Sobre tu piel he dejado La marca de mi querer Los dedos entrelazados Tú me enseñaste a querer En esta samba que canto Mi niña hermosa Te amo Y llegó el amanecer Y mientras yo te miraba Tus labios sobre mi piel Acariciándome el alma Tus labios sobre mi piel Acariciándome el alma Te dejo mi corazón Diciendo cuánto te amo Aquel otoño de abril Tomaditos de la mano Sobre tu piel he dejado Sobre tu piel he dejado La marca de mi querer Los dedos entrelazados Dos dedos entrelazados Tú me enseñaste a querer En esta samba que canto Mi niña hermosa Te amo Muchas gracias Los autores de esta samba El señor Hernán González El señor Jonathan Molina